Venga, jaraíba duro, jaraíba duro, démosla, cinda Venezuela con moneta, cinda Venezuela con moneta. Venga, orizándose de mor persona y pato se saluda, oso garrantzito a ver el historiúan. Ahora tú, la moneda de Venezuela, la moneda de Venezuela, ¿va que tú tenés en orden? Venezuela con moneta. Bolívar, creo. ¿La moneda? Hema multa, Venezuela con moneta. A ver. Peso Bolívar, tarra. Bai, bai, demora, demora. Bolívar, ¿eh? Bolívar, zaharantzito nada, Bolívar. Venezuela con moneda, moneta Bolívarra da. Simón de Bolívar, tiquetoriko da? Bai. Seguro? Aguían. Aguían. Bueno, me lloriz da galdera, galdera da, moneta. Bai, moneta. Azmatxe en bauzú per txego euro guztira ir uro gehi, momentos. Es lo que batera gaizki, ¿eh? Arrond Onguí. Bye-bye. Bolívar, rabá, venés de la comodeta. O son dos. Ya, que me he terminado.